San Carlos Lvanga y sus compañeros mártires son conocidos por su valentía y firmeza en la fe cristiana. Carlos Lvanga nació en el reino de Buganda, actualmente parte de Uganda, en 1860. Trabajaba en la corte del rey Lvanga II, un monarca que se volvió cada vez más hostil hacia los cristianos. En 1885 la persecución contra los cristianos en Buganda se intensificó. El rey Lvanga, temeroso de la influencia del cristianismo en su reino, ordenó la ejecución de varios jóvenes cristianos que servían en su corte. Carlos Lvanga, que había asumido un papel de liderazgo entre los cristianos, fue arrestado junto con otros compañeros por negarse a renunciar a su fe. El 3 de junio de 1886, Carlos Lvanga y otros 21 jóvenes cristianos fueron quemados vivos en Amugongo por su negativa a abandonar el cristianismo y su compromiso con su fe. Entre los mártires se encontraban católicos seamblicanos, destacando la unidad en su sacrificio por la fe. San Carlos Lvanga y sus compañeros fueron canonizados por el Papa Pablo VI el 18 de octubre de 1964. Su valentía y testimonio de fe han inspirado a muchos cristianos en África y en todo el mundo. La fiesta de San Carlos Lvanga y compañeros se celebra el 3 de junio. San Carlos Lvanga y 21 compañeros fueron martirizados en Uganda entre los años 1885 y 1887. Estos mártires eran un grupo de jóvenes católicos y anglicanos que fueron ejecutados por orden del rey Lvanga II de Buganda debido a su fe cristiana. Los nombres de los compañeros mártires de San Carlos Lvanga son los siguientes. Joseph Mucasa Balicutembe. Denis Ezebucuago Basqua. Pontian Nonpe. Atanasius Basecuqueta. Gonzaga Gonza. Vaga Tuzinde. Yavira Musoque. Quisito. Bruno Ezeruncuma. James Busabaliago. Luke Van Avaquintu. Matias Mulumba Kalemba. Noama Baggali. Charles Lvanga. Aelidius Lvanga. Anatol Kiriguajo. Achilles Kivanuka. Ambrous Kibuka. Mugaka Lubova. Adolf Ludigo Mucasa. Ion Mare Museeji. Estos mártires fueron beatificados en 1920 y canonizados en 1964 por el Papa Pablo VI. Su fiesta se celebra el 3 de junio. El martirio de San Carlos Lvanga y sus compañeros tuvo un impacto profundo y duradero en la comunidad cristiana de África y más allá. Algunos de los principales efectos fueron. Crecimiento del cristianismo. El sacrificio de San Carlos Lvanga y sus compañeros inspiró a muchos africanos a abrazar el cristianismo, mostrando un testimonio de fe y valentía que motivó la conversión de numerosos individuos y comunidades en Uganda y en otras partes de África. Fortalecimiento de la fe, la valentía y el compromiso de estos mártires reforzaron la fe de los cristianos en la región. Su disposición a morir por sus creencias proporcionó un poderoso ejemplo de devoción y fidelidad a Cristo. Aumento de vocaciones. El ejemplo de los mártires ugandeses estimuló un incremento en las vocaciones sacerdotales y religiosas. Muchas personas se sintieron llamadas a servir a Dios siguiendo el ejemplo de estos jóvenes mártires. Unificación de cristianos. El martirio de cristianos tanto católicos como anglicanos en Uganda promovió una mayor unidad entre las distintas denominaciones cristianas, destacando la importancia de la fe compartida sobre las diferencias doctrinales. Reconocimiento internacional. La canonización de los mártires ugandeses por el Papa Pablo VI en 1964 trajo atención internacional a su historia, destacando la vitalidad y la fuerza del cristianismo en África. Esto también ayudó a fortalecer los lazos entre la Iglesia africana y la Iglesia universal. Día de los mártires de Uganda. La celebración anual del Día de los mártires de Uganda el 3 de junio se ha convertido en una importante festividad religiosa y cultural en Uganda, atrayendo a miles de peregrinos cada año al Santuario de Namugongo, donde muchos de los mártires fueron ejecutados. Inspiración para la justicia social. La historia de los mártires ugandeses ha inspirado movimientos por la justicia social y los derechos humanos en África, subrayando el valor de la dignidad humana y la resistencia frente a la opresión y la injusticia. El martirio de San Carlos Vanga y sus compañeros sigue siendo una fuente de inspiración y fortaleza para los cristianos en África y en todo el mundo, recordando el poder del testimonio personal y la fidelidad inquebrantable a la fe. San Carlos Vanga y sus compañeros mártires fueron canonizados el 18 de octubre de 1964 por el Papa Pablo VI. Esta canonización tuvo lugar durante el Concilio Vaticano II, destacando la importancia de los mártires ugandeses y su testimonio de fe en la historia de la Iglesia católica. La ceremonia subrayó la valentía y el sacrificio de estos jóvenes mártires africanos y su papel inspirador en la expansión y fortalecimiento del cristianismo en África. El testimonio de San Carlos Vanga y sus compañeros mártires transmite varios mensajes poderosos y fundamentales para la fe cristiana. Fidelidad a la fe. Los mártires ugandeses mostraron una profunda lealtad a su fe cristiana, incluso frente a la persecución y la muerte. Su disposición a sacrificar sus vidas en lugar de renunciar a sus creencias destaca la importancia de mantenerse fiel a los principios y convicciones religiosas. Valor y fortaleza. La valentía demostrada por estos mártires, muchos de los cuales eran jóvenes, es un ejemplo inspirador de coraje y fortaleza espiritual. Su historia anima a los cristianos a ser valientes en la defensa de su fe y a enfrentarse a las adversidades con determinación. Testimonio de amor y perdón. A pesar del sufrimiento que enfrentaron, los mártires ugandeses mostraron un profundo amor y perdón hacia sus perseguidores. Esto resalta el mensaje cristiano de amor incondicional y la capacidad de perdonar, incluso en las circunstancias más difíciles. Unidad en la diversidad. El hecho de que tanto católicos como anglicanos fueran martirizados juntos muestra un poderoso ejemplo de unidad cristiana. Su martirio subraya que la fe compartida puede superar las diferencias doctrinales, promoviendo la cooperación y la unidad entre diferentes denominaciones cristianas. Ejemplo para la juventud, muchos de los mártires eran jóvenes, lo que ofrece un ejemplo especial para las nuevas generaciones. Muestra que los jóvenes también pueden tener un impacto significativo en la iglesia y la sociedad a través de su compromiso y testimonio de fe. Resistencia ante la injusticia. Los mártires ugandeses resistieron las injusticias y la opresión del rey Vanga II, sirviendo como símbolo de la lucha contra la tiranía y la defensa de la libertad religiosa. Su historia inspira a los cristianos y a todas las personas a oponerse a la injusticia y a luchar por los derechos humanos. El mensaje principal del testimonio de San Carlos Vanga y sus compañeros mártires es el poder transformador de la fe, la valentía y el amor en la vida de los cristianos y cómo estos valores pueden inspirar y fortalecer a la comunidad cristiana en todo el mundo. El legado de San Carlos Vanga y sus compañeros mártires se conmemora y celebra de diversas maneras, tanto en Uganda como en todo el mundo. Algunas de las formas más destacadas de honrar su memoria incluyen. Fiesta de los mártires de Uganda, cada año, el 3 de junio, se celebra el día de los mártires de Uganda. Esta fecha es una festividad nacional en Uganda y una solemnidad en el calendario litúrgico de la iglesia católica. Miles de peregrinos de todo el mundo, especialmente de África, se congregan en el santuario de los mártires de Uganda en Amugongo, donde muchos de los mártires fueron ejecutados. Las celebraciones incluyen misas solemnes, procesiones, vigilias de oración y otros actos litúrgicos y culturales. Peregrinaciones, el santuario de los mártires de Uganda en Amugongo es un importante lugar de peregrinación. Durante todo el año, pero especialmente en torno al 3 de junio, miles de peregrinos visitan el santuario para rendir homenaje a los mártires, participar en las celebraciones y buscar inspiración y fortaleza en su fe. Eventos educativos y culturales, en Uganda y en otras partes del mundo, se organizan eventos educativos y culturales para conmemorar el sacrificio de San Carlos Ivanga y sus compañeros. Estos pueden incluir conferencias, seminarios, exhibiciones y presentaciones artísticas que relatan la historia de los mártires y destacan su importancia en la historia del cristianismo en África. Misas y oraciones especiales, en muchas parroquias y comunidades cristianas, se celebran misas y servicios de oración especiales en honor a los mártires ugandeses. Estas celebraciones suelen incluir lecturas y homilías que reflexionan sobre el ejemplo de los mártires y su relevancia para la vida cristiana contemporánea. Promoción de la unidad cristiana, el ejemplo de unidad entre católicos y anglicanos que representaron los mártires de Uganda se utiliza como un símbolo de ecumenismo. Se organizan eventos y actividades que promueven la cooperación y el diálogo entre diferentes denominaciones cristianas. Programas de servicio y caridad, en honor a los mártires, algunas organizaciones y comunidades cristianas llevan a cabo programas de servicio y caridad, reflejando los valores de amor, justicia y sacrificio que caracterizaron a San Carlos Ivanga y sus compañeros. Reconocimientos y honores, el legado de los mártires ugandeses también se celebra mediante el nombramiento de iglesias, escuelas y otras instituciones en su honor, perpetuando su memoria y sus valores en la vida diaria de las comunidades. Estas diversas formas de conmemoración y celebración aseguran que el legado de San Carlos Ivanga y sus compañeros mártires siga vivo, inspirando a las generaciones presentes y futuras a vivir con fe, valentía y amor. San Carlos Ivanga fue uno de los mártires de Uganda, ejecutado por su fe cristiana en 1886. Nació alrededor de 1860 en el reino de Buganda, en lo que hoy es Uganda. Ivanga se convirtió al cristianismo bajo la influencia de misioneros católicos, a pesar de la fuerte oposición del rey Ivanga II, que consideraba al cristianismo una amenaza para su autoridad. Carlos Ivanga se desempeñó como mayordomo de la Corte Real y jefe de los pajes en la corte del rey Ivanga II. En esta posición, tenía responsabilidades sobre los jóvenes que servían en la corte, y era conocido por su dedicación al cuidado y protección de los niños y jóvenes que estaban a su cargo. La persecución de los cristianos en el reino de Buganda bajo el reinado de Mbanga II fue el resultado de una serie de eventos y tensiones entre los líderes tradicionales del reino y los misioneros cristianos, así como entre los convertidos al cristianismo y aquellos que se oponían a él. Algunos de los eventos clave que llevaron a la persecución incluyen Llegada de los misioneros, a partir de la década de 1870, misioneros católicos y anglicanos comenzaron a llegar al reino de Buganda y a convertir a una parte significativa de la población al cristianismo. Esto generó tensiones con los líderes tradicionales y los seguidores de las creencias religiosas locales. Conflicto de lealtades, la conversión al cristianismo planteaba un dilema para muchos en Buganda, ya que implicaba lealtades divididas entre las autoridades tradicionales del reino y los valores y enseñanzas cristianas. Esto llevó a tensiones y conflictos internos en la sociedad bugandesa. Intrigas políticas, el cristianismo también se convirtió en un elemento en las luchas de poder dentro de la corte real de Buganda. Algunos convertidos ocupaban posiciones de influencia en la corte, lo que generaba rivalidades y resentimientos entre ellos y los partidarios de las creencias tradicionales. Rechazo de prácticas tradicionales, los misioneros cristianos enseñaron a los convertidos a rechazar prácticas tradicionales, como la poligamia y la adoración de los antepasados, lo que generó tensiones con las costumbres y creencias arraigadas en la sociedad bugandesa. Edicto de Mbanga II, en 1885, el rey Mbanga II emitió un edicto que prohibía el cristianismo en su reino, en parte debido a su preocupación por la creciente influencia de los misioneros y la iglesia en los asuntos políticos y sociales de Buganda. Estos factores contribuyeron a un clima de tensión y conflicto en Buganda, que finalmente condujo a la persecución y martirio de los cristianos, incluido San Carlos Lvanga, bajo el reinado de Mbanga II. San Carlos Lvanga y sus compañeros fueron arrestados y ejecutados principalmente debido a su fe cristiana y su negativa a renunciar a ella, a pesar de la persecución y las amenazas del rey Mbanga II. Los motivos específicos que llevaron a su arresto y ejecución incluyen. Rechazo a la inmoralidad. San Carlos Lvanga y sus compañeros se negaron a participar en prácticas inmorales promovidas por el rey Mbanga II, como la sodomía y otros actos sexuales abusivos con los pajes jóvenes de la corte. Su negativa a participar en estas prácticas fue vista como un desafío a la autoridad del rey y provocó su ira. Fidelidad a la fe cristiana, los mártires ugandeses, incluidos San Carlos Lvanga, se mantuvieron firmes en su fe cristiana a pesar de las amenazas y la persecución. Su negativa a renunciar al cristianismo y a participar en prácticas contrarias a su fe fue el principal motivo de su arresto y ejecución. Ejemplo para otros, el rey Mbanga II quería enviar un mensaje claro a todos los que se habían convertido al cristianismo de que la traición a las creencias tradicionales del reino y la lealtad al cristianismo serían castigadas severamente. El arresto y la ejecución de San Carlos Lvanga y sus compañeros fueron destinados a intimidar a otros cristianos y disuadirlos de seguir su ejemplo. En resumen, San Carlos Lvanga y sus compañeros fueron arrestados y ejecutados por su firmeza en la fe cristiana. Su negativa a participar en prácticas inmorales y su papel como líderes entre los convertidos al cristianismo en el reino de Buganda. Su martirio se ha convertido en un poderoso ejemplo de valentía y fidelidad religiosa para los cristianos en todo el mundo. San Carlos Lvanga demostró liderazgo y valentía en varias formas durante la persecución en el reino de Buganda bajo el reinado de Mbanga II. Protección de los jóvenes convertidos. Como mayordomo de la corte y jefe de los pages, Lvanga utilizó su posición para proteger a los jóvenes convertidos al cristianismo de la explotación y el abuso sexual por parte del rey y otros miembros de la corte. Se dice que instruyó a los jóvenes para que resistieran cualquier intento de abuso y los alentó a permanecer fieles a su fe, incluso bajo amenaza de muerte. Enseñanza y formación cristiana, Lvanga no sólo protegió a los jóvenes convertidos, sino que también les enseñó y los formó en la fe cristiana. Les instruyó en los principios y enseñanzas del cristianismo, ayudándoles a comprender y defender su fe en medio de la persecución. Ejemplo de valentía y fidelidad, durante su arresto y martirio, San Carlos Lvanga mantuvo una actitud de calma y firmeza en su fe, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Se dice que consoló a sus compañeros mártires y los alentó a permanecer fuertes en su fe, incluso cuando enfrentaban la muerte. Negativa a renunciar a la fe, a pesar de las torturas y los intentos de persuasión para que renunciara al cristianismo, Lvanga se mantuvo firme en su fe hasta el final. Su negativa a renunciar a su fe, incluso cuando enfrentaba la muerte, fue un poderoso testimonio de su valentía y fidelidad a Cristo. En resumen, San Carlos Lvanga demostró liderazgo y valentía durante la persecución en Buganda al proteger y enseñar a los jóvenes convertidos, al mantenerse firme en su fe cristiana y al servir como ejemplo de valentía y fidelidad para otros. Su legado sigue siendo una inspiración para los cristianos de hoy en día. San Carlos Lvanga tenía aproximadamente 26 años cuando fue martirizado. Su muerte ocurrió el 3 de junio de 1886 en Amugongo, Uganda, junto con otros mártires cristianos. Según los relatos históricos, San Carlos Lvanga fue quemado vivo en la hoguera por orden del rey Lvanga II. Antes de su ejecución, fue sometido a torturas y maltratos, pero se mantuvo firme en su fe cristiana y se negó a renunciar a ella. En el momento de su muerte, Lvanga perdonó a sus ejecutores y murió con valor y dignidad, convirtiéndose en un poderoso ejemplo de martirio por la fe. Oración a San Carlos Lvanga. Dios todopoderoso y misericordioso. ¿Qué has concedido a San Carlos Lvanga? La gracia de perseverar en la fe y de derramar su sangre por Cristo. Te pedimos que nos concedas, por su intercesión, la fortaleza para defender nuestra fe y el amor para perdonar a quienes nos ofenden. Que su valentía y su ejemplo nos inspiren a vivir con fidelidad nuestra vida cristiana y a seguir siempre el camino de la verdad y la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.